Se acabó Si dices que me quieres, ¿por qué me engañas? Si dices que me amas, ¿por qué me mientes? Si tienes otro amor, ven y dímelo Prefiero la verdad, ¿por qué me duela? Si todo se acabó, si todo terminó Digámonos adiós y punto Si tienes otro amor, ven y dímelo Ya no me engañas más y punto Si todo se acabó, si todo terminó Digámonos adiós y punto Si tienes otro amor, ven y dímelo Ya no me engañas más y punto ¿Por qué te pierdes más? ¿Por qué te amé de verdad? Si no vas a encontrar un amor como el mío ¿Por qué te pierdes más? ¿Por qué te amé de verdad? ¿Por qué te amé de verdad? No vas a encontrar un amor como el mío Yo sé que nunca encontrarás un amor como el mío ¡Feliz aniversario de Andrade la Cariugueña! ¡Sí, sueño! ¡Sí, sueño! Si dices que me quieres, por qué me engañas Si dices que me amas, por qué me mientes Si tienes otro amor, ven y dímelo Te quiero la verdad, por qué me da Si todo se acabó, si todo terminó Digámonos adiós y punto Si tienes otro amor, ven y dímelo En la vida, ya no me engañas más y punto Si todo se acabó, si todo terminó Digámonos adiós y punto Si tienes otro amor, ven y dímelo En la vida, ya no me engañas más y punto Porque tú te amé de verdad Y no vas a encontrar un amor como el mío Porque tú te amé de verdad Y no vas a encontrar un amor como el mío ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Papiló, papiló! ¡La tu licor ha sido! ¡Se acabó y punto! ¡Éxito caribeña! Se acabó, se acabó ¡Papiló, papiló, 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 papiló ¡Sí!